Que no tomáramos con Viviantar el tema, él planteó que Alejandra Aguaga es propietaria de los talleres clandestinos. No es así y ese problema es mucho más complejo, socialmente, económicamente, con la inclusión de nuestros hermanos latinoamericanos. Hay gente que está estudiando profundamente ese tema, está trabajando con la gente de los talleres en el barrio de Flores y que está haciendo las asambleas correspondientes, los podemos invitar en algún momento para que nos cuenten la complejidad de ese entramado de los talleres clandestinos que no es tan lineal. Así que me comprometo a poder contactar a los compañeros si en algún momento interesa que cuenten cómo están trabajando. El tema mío puntual es contarles que jueves y viernes se realizó en Paraná el primer foro de las redes de bienestar de las universidades públicas nacionales, una de las redes de bien que nuclea a todas las direcciones y secretarías de bienestar del país, inserta en una de las redes reconocidas por el SIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional. El bienestar universitario abarca muchos aspectos, uno de los ejes que más fuerza tuvo en este foro fue el tema de discapacidad, pero abarca el tema de becas, el tema de deportes, el tema de salud y el tema académico. En el foro había representantes de todos esos aspectos, algunos adultos, algunos un poco más grandes como de mi edad y la gran mayoría de jóvenes, jóvenes militantes con una impresionante fuerza de representación de sus organizaciones, pero además jóvenes que ocupan lugares en las universidades como clave en clave de graduados, en clave de estudiantiles, como auxiliares de docencia y de investigación, como profesores recién iniciados, trabajando en equipo con las redes de bienestar. Y una vez más, comento a los que nos interesa el rol que las universidades públicas estamos teniendo que representar, fue una experiencia gratificante. En primer lugar, por los jóvenes. En segundo lugar, porque en la inauguración oficial estaba el presidente del SIN, que es el ingeniero Cazzoli, el rector de la Universidad de Avellaneda, una de las nuevas universidades, y había otros rectores representando y llevando la voz de las autoridades del SIN con un unánime compromiso con el proyecto nacional. Con este proyecto nacional y con la necesidad de hablar con cada uno de los estudiantes, de los graduados, de los docentes y de los no docentes de las universidades nacionales, para que entiendan cuál fue la diferencia de estos 12 años de políticas universitarias, para que entiendan lo que está en juego con este proyecto, con la continuidad de este proyecto. Y la idea es, una vez más, invitarnos a pensar a cada uno de ustedes que cumple algún papel o que tiene algún vínculo con las universidades nacionales, para que cada una de ellas desnaturalicemos lo que hemos logrado en estos 12 años, hablemos con los estudiantes, con los graduados, con los docentes y con los no docentes, y demos al interior de las instituciones una pelea para que este proyecto continúe y podamos seguir disfrutando de las políticas universitarias que nos dan un salario digno, condiciones de trabajo más que dignas, y un gran impulso a la ciencia y la tecnología y a la docencia universitaria. Nada más. Gracias.